¡Suscríbete! Abajo, difícil, pero muy bien se recupera la parte baja del equipo de Santa Lucía para decir... ...mejor para atrás, aquí hay equivocación, Barriga todavía en el fondo de Brian Morales y la redonda termina quedando para su guardameta en el fondo, Braulio Linares. Se quedó José Javier del Águila en el camino, entrega sobre la izquierda, Palencia que va a levantarse dentro, va a ser raso en el fondo. Estaba el guardameta Braulio Linares, Lalo se quedó con la pelota. Muy bien Braulio, ahí porque la pelota iba a ras de terreno de juego, ya hemos visto que ha picado mal en varias oportunidades, era difícil ese centro, raso. Aquí está el centro, le llega fácil, Kevin Aguilar intentó, había perdido la tenencia al cuadro de San Arate, es que en algún momento la tuvo. Porque Santa Lucía desde el arranque ha sido quien llegó a proponer y levantar desde el vértice de la izquierda, atento todo mundo cerrándose. ¡El centro! ¿Quién llegó a cabecear? ¡Qué bárbaro! No se le esperó nunca el hombre más bajito del partido, seguramente Marlon Negrete, en él rebotó la pelota en la cabeza de Marlon Negrete y regala el esférico para el guardameta Linares. Y mira que no la ve, yo creo que no la ve, porque el centro viene, no se la esperaba, lo golpea la pelota a él, él no hace contacto con la pelota y es por eso que se ve sorprendido. Y termina la jugada en manos de Braulio Linares, pero Santa Lucía. Aquí está la redonda desde atrás, bombazo allí de Dilan Palencia, pica la pelota, cuidado, Tales, antes Braulio Linares. Este jugador Negrete va por la pelota, pero no, lo saca Tales, llega Linares. O está Slim, cualquiera de los dos va a hacer Roda, le pegó Roda, ¿dónde estaba el portero? Tranquilo, Linares, solo a descolgar. Claro, es así, la pelota que viene por lo alto, es por Tero Linares. Llega bien por lo alto, en una molotera que se había hecho en el área. Edición hoy, aquí lo vamos a ver de vuelta a la jugada anterior, cuánta gente que llegaba, tres celestes. Tienen que estar cambiando cada cierto tiempo. Aquí está el bombazo de larga distancia, solo para que se agradece, hay que darle mérito. Aquí viene Nixon, mete la pelota por los aires, bien el guardameta. Y aquí está el comunicado de Xela. El club Xela Jumario Camposeco informa al público en general que a partir de hoy, el director técnico Walter Enrique Claverilla no continuará al frente del cuerpo técnico. Aquí salió el guardameta, Sosa, les autoriza el referee, todo el mundo se mueve, aquí puede ser el empate. ¡Guardameta! Y levantar la banderola al árbitro. Acala el segundo, y sí estaba adelantado el canario porque la pelota va muy directa.